Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bueno, vengo a presentarles este teórico, este nuevo teórico de teoría de la forma. Bueno, la forma como área de estudio, este teórico que armamos con la arquitecta Raquel Vera de morfología. Que bueno, ahora por estas cuestiones no puedes dar este teórico conmigo. Así que vamos a proseguir. Vamos a ver, ahí estamos. Bueno, en esta temática vamos a abordar esto. ¿Qué es forma? Cuando ustedes piensan en la palabra forma, ¿qué se viene a ustedes en la cabeza, digamos? A ver, Aristóteles nos habla de que esto, de que toda entidad se va a componer de materia. La forma es aquello que determina y precisa la materia de la que está formada un objeto determinado. Siempre debe entenderse a la forma en relación a la materia. O sea, el principio de individualización de la entidad. Esto nos va a decir Aristóteles, nos va a hablar puntualmente de una individualización de las entidades o cosas o materia. Puntualmente. La RAE nos habla más o menos de esto, una configuración externa de algo. Después habla de esto, de ese modo o manera en que se hace algo o ocurre. O sea, la forma de llover intermitente. Ahora. Esto que capaz que vemos como forma así, tan guau, en arquitectura es algo muy importante. Vamos a tener la teoría de la forma que va a estar asociada a la teoría de las ideas. Y acá viene este otro filósofo, Platón, que, contrariamente a Aristóteles, habla de esta existencia de dos mundos. Un mundo sensible y otro mundo inteligible. Pero bueno, a ver, ¿a qué quiere llegar Platón con estos dos mundos? Uno va a ser el que conozco a través de los sentidos, el mundo de la percepción. Y el mundo inteligible es el que razono. ¿Me explico? A ver, es alcanzado mediante la razón. Va un poquito más allá de la mera percepción. A ver, si yo tengo una realidad que a partir de un proceso, o sea, atraviesa un proceso sensible. Es decir, la percepción a través de los sentidos, que lo estudiamos la vez pasada en el teórico de metodología. A través de los sentidos, arriba a la percepción del objeto. Y se acuerdan que hablábamos de que percibir patrones, esto de entender los patrones, va a ser el entendimiento de la cosa en sí, o sea, de las ideas. Vamos a llegar al proceso abstracto de la cosa. Es ese pasaje de mundos, del mundo sensible de Platón al mundo inteligible. Este proceso de abstracción de la idea. O sea, yo tengo la idea del árbol porque lo percibí alguna vez. Entonces, si me dicen árbol, tengo esta imagen porque la he percibido en algún momento. Así como en un momento con los chicos en las clases hacíamos la percepción de la casa. Que es lo primero que se me viene a la cabeza cuando digo casa. Y mayormente aparecía el dibujito de la casita dos aguas, muy lejos de las casas que tenemos hoy en día. Pero es la imagen de casita que nos dieron en el jardín de infantes. Es la imagen, nuestras primeras imágenes de casa que nos enseñaron de pequeños. Y nuestra primera percepción de esa palabra. Vamos a retomar esto de la alegoría de la caverna, que lo habíamos visto hace poco. Cómo las formas por ahí pueden llegar a ser proyecciones de un mundo como mera apariencia de estas esencias. Entonces, una forma que no revela la realidad, digamos, yo tengo que procesar esta información. Entonces, acá este mundo sensible, que es el que percibo yo a través de los sentidos, por ahí no se corresponde del todo con el mundo inteligible. De modo que yo tengo que hacer un proceso de comprensión aún más allá. ¿Bien? Esto es lo que nos dice por ahí Platón. Y en este proceso de percepción de ir más allá, algo que nos pareció, cuando armábamos este teórico, nos pareció interesantísimo hablarles de la teoría de la gesta. Teoría gestáltica también conocida. Es una teoría alemana, es más, gesta es una palabra en alemán que significa forma. Muy utilizada desde la psicología. Para entender a esta, la mente como una configuración donde nuestra percepción o nuestra memoria nos hace arribar a pensamientos o recuerdos o imágenes preconcebidas. Por ejemplo, en esta imagen, yo puedo ver un triángulo que en realidad no existe. O sea, yo tengo acá, mi mente solita arma un triángulo que no existe por una sumatoria de objetos. No sé si me termino de explicar. Entonces, esta teoría de la forma ha arribado a soluciones desde el marketing, la publicidad, la arquitectura, diseño gráfico. Esto, muy, muy interesantes, muy creativas, ha permitido ampliar los márgenes de la creatividad, recurriendo a este entendimiento de patrones y percepciones propios. Aquí arriba esto, a este pensamiento, a un pensamiento complejo, donde el todo es más que la suma de las partes. A ver, cuando estamos hablando de este trabajo práctico sobre la casa, yo a los chicos siempre les digo, pero ¿cuál es el concepto de casa? Ese concepto que va más allá, ese concepto que es más que la sumatoria de living, comedor, cocina, baño, dormitorio. ¿Qué es una casa más allá de todo eso? Ese todo que va muchísimo más allá de la suma de las partes. Y es en la relación donde encuentra la mayor riqueza. Esto del pensamiento complejo, digamos. Bueno, el nuevo paradigma del siglo XX. La percepción es, en primer lugar, una visión de un conjunto organizado y no de una suma de detalles. Pero esta va a ser la percepción procesada, digamos. Esta percepción que va a variar siempre de la óptica, digamos, de la perspectiva que yo tenga, de quién lo percibe, va a ser una percepción muy variable. Y acá entramos con estas leyes y principios de la gestal. Como podemos ver, se utiliza esta palabra, forma en alemán, volvemos a lo mismo, para mostrar estas leyes que hicieron avanzar, hicieron estos saltos creativos en todo lo que es diseño gráfico, o estudios espaciales, marketing, etc. Donde, por ejemplo, acá la sustracción de un sector de la letra llamada ley de segregación, o el cierre imaginario que mi cabeza hace de la letra, la relación de proximidad de un par de cuadritos, que me genera una letra, y mi cerebro ve la letra, no ve los cuadritos. La ley de continuidad, que ocurre en esta S, donde yo veo la continuidad de un objeto y ya la relaciono directamente con la letra. S, semejanza, pregnancia, esta situación que vemos acá, la ley de unidad. ¿A qué, cómo funcionan estas leyes y principios? Bueno, detrás mío, digamos, aparece el cartel de nuestro hemisferio de hechos. O sea, nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios muy claros. Vamos a tener un hemisferio izquierdo más analítico y un hemisferio derecho más creativo. Este hemisferio izquierdo que tenemos aquí, va a, cuando hablamos de lo analítico, no quiere decir, cuando hablamos de un hemisferio analítico y el otro creativo, no quiere decir que uno, digamos que el que la persona que piensa con el analítico no va a ser creativa, ni que la persona que piensa con el derecho no va a entender de matemáticas, o que el que piensa con el izquierdo va a ser un genio matemático. No, son formas de procesamiento de la información. Es sabido de que cada persona tiende a usar más un lado que el otro. Pero hay interconexión de los dos puntos y es como la predominancia va a ser, va a marcar mucho la personalidad de cada persona. Entonces, pero es en este cruce donde aparecen estas cosas tan interesantes, trabajando la creatividad con lógicas, digamos. Aparecen estos ejemplos como el de figura fondo, donde yo tengo, donde tengo que concentrar mi foco visual en distintos, en, en, en esto, si veo el jarrón o veo los dos rostros mirándose, esta, esta lógica creativa, volvemos a lo mismo, donde se, es el lugar donde se enfoca este, estas teorías. Teorías como la de simplicidad, continuidad y proximidad. Tengo un mismo elemento, o sea, algo simple que se repite continuamente y por una condición de proximidad yo veo otra imagen que no es la que me están mostrando. Mi cerebro procesa otra imagen. Proximidad y simetría. Cierre. La ley de cierre de esto es que la imagen está incompleta. Pero yo la completo, mi cerebro la completa. Y yo entiendo que esto es un oso panda solamente con un par de manchas bien ubicadas, pero que mi cerebro solo la cierra. un tema de semejanza, que yo este logo ya lo represento instantáneamente. Destino común y simetría. Acá no tengo más, un montón de tubitos, uno al lado del otro. y la sombra ya mi cerebro me dibujó este cepillo de dientes. O esta región común. Tengo la cerveza de la cerveza se llama Alaskan. Relaciono el nombre con la espuma. Relaciono, es un trabajo de marketing puramente, pero con leyes. O sea, no es que alguien fue un iluminado que dijo ah, qué copado, vamos a poner un trineo. Acá hay leyes que dicen la región común que me da este significado. Entonces, qué quiere decir esto? Los elementos por sí solos carecen de significado mientras que una vez unidos y agrupados forman un significante. Entonces, bueno, esta teoría es muy importante para cualquier diseñador que quiera crear una comunicación simple, inmediata y original ante todo. No deja nada librado al azar esto de que hablábamos. No es que digo qué copado sería poner un trineo tirado por un par de perros sobre la espuma de la cerveza sino que relaciona un hombre con imagen esta teoría de la región común. Siguientemente, vamos a la arquitectura, traslademos estos conceptos a la arquitectura. Tengo un mismo espacio y quiero distintas respuestas a partir de esta continuidad de imágenes. Entonces, puedo hacer que las imágenes corten el recorrido de este pasillo como ocurre por aquí de modo que yo tenga líneas líneas de este tipo como que me hagan un freno, digámoslo así, hacia el pasillo y me inviten a detenerme. Y por otro lado, puedo tener esta continuidad, esta continuidad, esta continuidad que se une con techo que de pronto tiene una situación extraña. El fondo pintó un color más oscuro que como que alargó el pasillo y le dio hasta cierta velocidad. Entonces, como un mismo elemento, puedo disfrazarlo de maneras distintas y darle velocidad, lentitud, paz, armonía, caos. Todo en un mismo espacio. Ahora, ¿podemos estudiar esta forma? ¿Tiene leyes principios o principios? Se los pregunto a ustedes.